Los directos los hago en mi canal de Twitch. Enlaces en la descripción. Con el exceso, con el exceso de buen rollo. Hemos estado eligiendo, ya lo veré, ya lo veré. Esto es ayuda externa, eh. Ayuda externa, eh. Y Lenia, ya empiezan a haber discrepancias y me alegro un poquito. A ver si acertáis el maridaje. Estoy dando vueltas en la mesa, eh. Un poquito más de agua, señora. Haciendo de camarero, que estás en casa. Raúl, relájate, flipao, relájate. Me sentí más como si fuera camarero que como si fuera uno más. Ahí le va a penalizar a Raúl, eh. Le va a penalizar. Esto se está haciendo duro, eh. Esta mierda se está haciendo dura. Pero aún quedan tres aspirantes y tres noches. Solo está disponible la de Miki, eh. Nos toca el peladito hoy. Entre la cena del Metre y esta, creo que está emplazada o la de la Bienqueda o la de Ilenia. Que no las tenemos. Tendremos que imaginarnos como fueron. Lunes recibió Bárbara, periodista. A ver, nos hacen un pequeño resumen. La protagonista, la decoración de su casa. La nota más alta que hemos visto de todos los capítulos que hemos visto nosotros. Este no lo vimos. A ver qué nos dicen. Sus invitados no comprendieron la pintura de esta joven decoradora. La nota de la bien está hecha con la boca del burro. Recibió una nota de 6,25. Bueno, 6,25. Se coloca última. Hoy es el turno de Miki. Ya está, ya está. Venga, Miki, va. 36 años, ex bailarín y coreógrafo en la actualidad. Mi casa es una casa muy abierta, pues, a mucha gente. Normal que te gustase la casa de la duquesa. No le cabe un puto cuadro más, eh. Joder. Pienso que la que más le va a gustar es a Bárbara, porque su casa tiene mucha similitud con la mía, aunque esta tiene otro toque. Pues mira, el cuarto de baño, como verás, tiene un montón de luz. Siempre nos duchamos aquí en la bañera. Claro, ducharse en la cocina sería muchísimo más complicado. ¿Tienen un meadero de bar? Si es la primera vez que lo veo en una puta casa, eh. Esta es la habitación en museo de la Guerra de la Galaxia. Hostia, tía. Uh. Eh, vale, vale, enséñanos, Miki, enséñanos, porfa. Cuando entras al principio es un poco impactante, ¿no?, que está todo como muy agobiado. ¿Y tanto? Un poco, sí. Y los chicos que son fans o chicas de la Guerra de la Galaxia, aquí pasan el mejor rato de su vida. Viendo merchandising, ¿no?, de cosas de la Guerra de las Galaxias, o vale. He elegido platos muy tradicionales con nombres complicados sobre la Guerra de la Galaxia, porque mis chicos coleccionistas, yo les sigo mucho. Incluso, lo que yo quiero lograr con mi cena es que les parezca totalmente diferente a las tres anteriores, y eso creo que lo voy a conseguir. ¿Sí? ¿Seguro? Seguro. Seguro. Elipsis. Salmorejo de los reinos de Leia, con rollizos de... Ha puesto nombres temáticos de Star Wars, joder. Esto se promete. Yo creo que este menú tiene que ser de Miki, cien por cien. Eso nada más que se le ocurre a alguien como Miki, es muy loca. Está claro de que yo sé que es Miki, dado que yo mañana pues me toca a mí. Por descarte, ¿no, Ylenia? Tengo dudas. Este menú es de Gaby, seguro. Raúl es con diferencia el más espabilado. ¿Cómo andamos? Hola. Muy bien, hijo. ¿Y la perra? Un pepino para la porrita. Oye, Lely, los pimientos rojos son enormes, ¿no? Qué grandes, por Dios. Un salmorejo es un plato muy común andaluz, que eso me parece muy bien que haya utilizado un plato andaluz. Los reinos de Leia yo creo que puede ser o un sitio del país natal de Gaby o algo referente al país natal de Gaby. No ha visto Star Wars, eh, el bueno de Raúl. Raúl debería volver a ver la Guerra de las Galaxias. Ensalada de la Estrella de la Muerte que está de muerte. O sea, el plato es temático de Star Wars, pero además le mete un chistaco. Esta definición que está aquí no lo contigo. No te dice nada, el plato no te dice nada. Ensalada de la Estrella de la Muerte. Y se podría correr en un plato y tirarle dos hojas de lechuga y decirte que es eso de la muerte. Y te callas y es lo que hay. Empanada de Hans solo. Algún tipo de salsa o el relleno que tiene la empanada. Habrá puesto Ham solo, en serio. Qué cachondo, eh, me está ganando Miki. Te regalo un plato. Un plato, pues pongo dos cuartos y me regalas dos. Eso, aprovechando ofertas. Un chico práctico. Lomo Darte Bader con arroz moruno de Tatoine. Madre mía. Es una invención más de Miki rebuscada. Darte Bader hace referencia. Darte Bader. Pienso yo, no sé, la primera que lo escucho, quizá a la manera de cocinarlo. Está diciendo, joder, que está sacándome técnicas nuevas de cocina que no conozco y no quiero quedar mal. Nada que no le suena ni la princesa Leia, ni Darth Vader, ni nada. Un poco de cinta de lomo que sea buenecita. Tarta de chocolate y mousse de fresa de estilo princesa. Almídala o almídala, ¿qué pone aquí? Comprar un montón de cosas. ¿Y todo lo que tengo guardado ahí en la nevera? Hola. Hola, mamá, ¿qué hay? Qué efusividad para decirle el hola, eh. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Miki va a recibir la ayuda de su madre, pero no se lo vamos a tener en cuenta porque una madre es una madre. Eso es trampa, no me jodas, eso es trampa, que llega tu madre para cocinar. Es como el otro, que llama al florero para que le monte la mesa. Estos son unos tramposos, tío. Yo la casa de Miki la creo, que puede ser muy auténtica como la mía. Sí. Con detalles personales. Sí. Con detalles de su vida. ¿Qué te parece si ponemos los candelabros rojos? ¿Esto? Los candelabros rojos, la arra del agua, chula. Eso es, vamos a montar una mesa, bueno, lo más ideal posible, ¿no? Que esta gente... La ponemos para la Navidad. Lo que no tengo duda es que en la comida y en los vinos no creo que me vaya a superar. Me espero, de hecho, una noche bastante emocionante y con mucha sorpresa. Si me hubiera mi amiga Mariana o José, me estarían matando. Porque estas cosas en casa las hacen mis chicos o unas amigas que tengo. Un chico de coleccionista, que sí. Que sabe seguir muy bien el protocolo. Ah, muy bien. El protocolo no sabemos, pero hay candelabros, racimos de uvas, uvas de plástico. Qué bonito montaje, ¿eh? Con los candelabros estos así, súper chulos. Bueno, una mesa un poco frutal. Que luzca bien, porque si no... Esas frutas serán de verdad o de mentira. Habrá que esperar a que algún invitado muerda alguna. Naranja, verde, rojo, nada tiene que ver. Y como la casa. De todo hay, todo pega, pero nada tiene que ver. Estaba ya, ¿no? Me voy. Bueno. Te deseo mucha suerte a ver si ganas el concurso, que vamos a irnos a cenar, por ahí. Ah, pero no lo ha ayudado a cocinar. Vale. Pues yo no te pienso invitar, anda y tira. Claro, tú me has invitado, que para eso te ha ayudado. No, de eso nada. Con eso me voy a pegar. Y un viaje, vamos, que para qué... Dos termomix, ¿eh? Joder, se viene alta cocina. Los ingredientes del salmorejo son muy conocidos, o de la porra. Es muy importante que el salmorejo lleve el ajito. Voy a utilizar... Llénalo un poquito más de tomate, por favor. Y picamos el tomate. Pues nada. Le vamos a poner el aceite. ¿Por qué no lo ponen más rato, tío? Que se quede más fino. Un poquito de vinagre, muy poco. Si el pan es del día anterior, mejor. Fijaros ahora la textura y el color que ha cogido gracias al aceite de oliva. Bien el salmorejo, Miki. Elipsis. Yo le voy a poner en este caso crema de queso. Se hace una capa muy fina. Ahora le voy a poner un poco de sobreasada. Y ahora le vamos a poner jamón dulce. Vamos enrollando. Con mucho cuidado. A veces se parte, pero no pasa nada. Luego se mete en el congelador. Y luego se suele sacar como una hora antes. Para que esté un poco... Que ni congelado, ni... Vaya puta mierda de comida de cumpleaños de chavales de 8 años con los sándwiches de nocilla. Acaba de hacer un rulo ahí mezclando sobreasada con Filadelfia y Jamón York. En serio. Y se hacen rebanadas. Vamos a seguir con el primer plato. Que es la empanada Han Solo. Eso va dentro del salmorejo. No entiendo. No entiendo el brazo de gitano este que ha hecho de sobreasada donde quiere meterlo. Este nombre, pues como la princesa Leia, su novio, digamos, en la Guerra de la Galacia es Han Solo. Bueno, pues esta empanada la han comido muchos amigos míos. Así que espero que esta noche... Se te está pegando en el rodillo. Una empanada, tío. Ese es un entrante. Las manos en la masa, con Tamara y con Gabriela, con Bárbara, Raúl, el sumille, na, 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 na. Qué bien canta, ¿eh? Luego ya nos empleamos con la espinaca. Y pasas, tío. Uf, uf. Esto ya es por gusto personal, ¿eh? Puto asco. Solo lleva dos clases de queso, pero yo le he metido algún queso más, ¿no? Para que esté mucho más completa. Pues aquí... Bueno, lleva queso por encima. Bueno, y con eso empuja un poco. Poniendo el jamón cocido. Hostia, más jamón. Estaba de oferta. Bueno, pues le vamos a añadir... Hostia, que se está metiendo ahí bacon. Es un terrorista, ¿eh? Cuatro huevos. Vamos, la empanada no le falta nada, ¿eh? Está súper completa. Y la tapamos. Ha metido todo lo que ha pillado por allí. ¿Alguien ha visto las frutas de plástico? Ahí lo dejamos. Qué asco. Siento decir que algo da asco, pero en este caso no puedo decir otra cosa. Bueno, pues vamos a seguir con el tercer plato. Yo creo que el aceite ya está. Lomo Darth Vader. Atención al lomo Darth Vader. Y este plato, pues, me lo ha enseñado... Espero que sea negro, ¿no? O sea, con una salsa negra, así como de tinta de calamar. Ya me daría asco, pero yo que sé, que al menos hazle un guiñito a Darth Vader. Pero simplemente has puesto los nombres para hacerte el gracioso. Porque también hubiera sido gracioso empanada Han solo. Pues solo de jamón, ¿no? O sea, o diferente, yo que sé, intentar darle un significado a toda la mierda que le estás poniendo de nombres. Pero bueno, ya parece que no. Si le echa refresco de cola al lomo, ¿qué le echa a los cubatas? Al horno y una horita. Luego sacaremos la salsa y la reducimos un poquito con maicena. Y ya está terminado este plato en sí. Bueno, Darth Vader. Vale, le ha puesto Coca-Cola a las salsas negras. Vale, vale, vale. Vale, me callo la puta boca. Perdonad, que se puede cocinar en Coca-Cola. Y la Coca-Cola tiene mucho azúcar. Al final, pues, se hace como un glaseado. Limón, una cucharadita de zumo de limón. Frasas congeladas. Clara de huevo. Más tradicional que yo lo estoy haciendo. Creo que no se puede. Ahora mismo son cubitos de hielo de fresa. Y con las tres claras de huevo las vamos a hacer como un poco de magia. A lo mejor le ha dado la receta a Juan Tabariz. Bueno, pues ya hemos terminado de hacer este impresionante mousse de fresa. Fíjate que espectacular, ¿eh? Pues le ha quedado bien el mousse, ¿eh? Elipsis. La primera en llegar es Gaby, que viene como viene. Qué guapa viene, Gaby. Sí, sí, ¿quién es? Soy yo. ¿Quién eres? Gaby. Gaby. No doy limón, no doy limón, no doy limón, no. ¿Y pan, pan? ¿Tenéis pan? Algo, ahora. Un poquito, venga. Te abro. Gracias. Humor, ¿eh? Humor fino. Por Dios, qué fuerte. Pero nena, por Dios, qué pedazo de glamour. Bueno. Niña, ya está ahí en mi casa. No, no miras tanto, no miras tanto. Yo te voy enseñando, yo te voy enseñando. Vale, te dejo. Bueno, te dejo que pase, anda. Bueno, está un poco la entradita, ¿no? Dios mío, Dios mío. Ahí, un poquito la entradita. Cualquier persona que entre a casa de Miki se puede sentir identificado con algo. Porque tiene tantas cosas. Y de todo un poco y nada tiene que ver con nada. Nada tiene que ver con nada. Sí, eso sí que es verdad. Esto es el salón nuestro. Ya ves que se ve la cama. Estamos siempre listos. Ay, ay, ay. ¿Has visto? Es que es muy fuerte, tía. Ay, Dios mío, que parece que es mentira. ¿Has visto? Ay, qué cosa. Es muy tímido, lo ves. No, pero no se va. No quieras tocarlo. ¿Por qué? Porque es el solo, tiene que ser el solo. Es muy tímido. Se llama Cleodoro. Pero es el solo, ¿no? Mira. ¿Has visto? Bueno, parece que viene alguien más. Llega más gente, llega más gente. Llega Raúl. Hola. Hola. ¿A quién hablas? Soy yo, Raúl. No te conozco yo a ti. De tu nombre. Voy a hacerte bromitas a todos. ¿Te conoces? Raúl. La madre que te parió. Raúl, es de seta. Ah, sí, ya. Ábreme. Venga. Gracias. No pilla las bromas tampoco, Raúl. Muy bien, ¿eh? Lo mejor ha sido la entrada a casa, ¿no? La expectación que le ha creado mi casa, ¿no? ¿Qué reparto ciego? Una botita de vino. Bueno, bueno. Qué raro, ¿eh? Menú... Detalle. ¿Qué me pediste ayer? Exactamente, el menú de tu casa, que la verdad... Qué chula. Menos mal. Por un momento ha parecido que era la factura de la cena. Respeto todas las decoraciones. Es que es el tío, o sea, no os iréis con el de copas. No parece un tío como súper divertido. Sangre de horchata que se llama esto aquí en Valencia. Que estoy viendo a lo largo de la semana, pero a mí la de Mickey no me gusta. Coleccionamos taza. Y tiene un buen, un buen cristal para que no quites el polvo, ¿no? Exactamente. O sea, lo tengas que pagar para que te lo quites, ¿eh? Exactamente. ¿Este cuarto, Mickey? Este es nuestra habitación. Hostia, está guapísimo, tío. Sí. ¿Ese es tu cuarto? Sí. Hostia, está guapísimo, tío. Como mola, tío. Siempre que viene visita, por eso hicimos un apartamento abajo, ¿no? Para cuando venga visita, ¿qué te parece? Toda vez luego. Lo que no me gusta es que está totalmente diáfono. No le gusta. Y estaba ahí como... Este cuarto, tío. Este cuarto, tío. Guapo, tío. Y ahora no le gusta. La tercera invitada es Tamara. ¿Tiño? ¿Tiño qué? ¿Tiño qué? Que tengo mucho hambre, hambre. ¿Hambre de qué? Yo aquí, yo a ti no te conozco. Sí, que la bromita, Mickey, que la bromita, coño. ¿Quién eres? La Tamarichi. La Tamarichi. Andy, Andy perrea y Andy perrea. Adelante. Esconde detrás para hacer la broma. ¡Ahí va! Hostia, la has acojonado, ¿eh? Hola, Tadidia. Y Bárbara, titubeante, es la última en aparecer. ¿Sí? ¿Jonathan? ¡Jonathan, no te metas para el hondo! ¡Anda, ábreme, que soy Bárbara! Tontísimo, tío, tontísimo. Bárbara. Está tontísima. ¡Ay, qué ganas tengo de verte, venga! ¡Por Dios, qué detalles! Elipsis. Bueno, pues decirme que os parece la carta y lo que os pensáis. Yo he dicho que como el salmorejo es andaluz, andalucí, andalusí, de tiempo de los califas, que le has introducido algo árabe. Os falta cultura cinematográfica a todos ahí, ¿eh? Frío, frío. Frío, frío. Frío, a ver, por algo que tiene que ver con alguna película o algo. Con alguna película de algo. Caliente, caliente. ¡Uy, caliente! ¡Ah! Eso se me va todos los días. ¿Queréis que os lo explique? Igual viene ahí. Es muy gran año ahora, dejadnoslo. Sí, sí, explícanoslo todo. Pues mira... O sea, pero ninguno de los cuatro ha entendido que es una referencia a Star Wars. Como mis chicos ya sabéis que es muy fan de la Guerra de la Galaxia, pues los reinos de la reina Leia. Leia es la princesa de las películas antiguas. Yo es que no veo la Guerra de la Galaxia, no me gustan. Las películas de ficción no me gustan. ¿No te gustan? No como a mí, que yo pida todas las referencias. Son súper divertidas. ¿Por ti? Por vosotros. Por todo lo que hay en tu casa y en tu casa. Por vosotros, ¿eh? Que disfrutéis. Que se mejoren con los chicos. Y que esto sea que nos reunamos dentro de muchos años. Por muchos días. Exactamente. La semana que viene. Bueno, por muchos años, la semana que viene, es que nos vamos a reunir casi todos los días. El primer cava que ha puesto, aparte que era mucho más ligero, era un cava de aperitivos, no era para acompañar toda la velada. ¿Sabéis por qué lo dice, no? Porque él es primer metre del Hotel Guadalpín, cinco estrellas, de Marbella, de Puerto Banús. He tenido que buscarlo fuera del programa para enterarme. Tenía corcho. Tenía corcho. Tú tienes serrín en la cabeza, amigo. No me ha gustado nada. Es que... Era como un sándwich, aparte estaba muy frío, demasiado frío. Y la salsita balsámica que le ha echado Miki... No pintaba nada. Se ha cargado el plato. Me he metido en el baño, porque en mi casa es diáfana, no tiene paredes. Y es el único sitio que puedo contaros cosas de las impresiones que tengo. Se tiene que meter en el baño para contar, para hacer los totales. ¿Queréis que os explique el juego? Claro. Bueno, pues vamos a jugar esta noche al juego de la verdad. Y cada uno con un bolígrafo, según van pasando los platos, tenemos que poner tres calificativos buenos, que nos parezcan buenos de cada persona, y tres calificativos malos. Y luego, como juego, cuando termine la escena más o menos, vamos a leer los calificativos, y así va a ver cómo encajamos, que nos digan cosas que no nos gustan de nosotros. Y si nos sirven para mejorar, o nos enfadamos, pero nos vamos a saber de quién es. Con lo cual, va a ser un buen juego, ¿no? Juegazo. El juego de verdad no me ha gustado nada, porque creo... La duquesa, ¿eh? Siento sincera. Creo que no nos conocemos lo suficiente como para juzgarnos, ni para bien, ni para mal. Bárbara, te has quedado muerta. Te has quedado muerta. ¿A que te has quedado muerta? ¿Qué? ¿Para bien o para mal? ¿No puede ser más? Sorprendida. Ay, gracias. Porque te voy a poner verde. Bárbara, nos ha hecho gracia. Mira, se ha colado el cámara. Bueno, ¿qué quieres decir de mi vida? A este lo voy a poner verde. Nosotras al baño. Está glotón, glotón. Vale, para que veas como para el baño las mujeres. Pues venga. ¿Otra vez juntas? Vamos, otra vez. Otra vez. Tamara y Gaby, fieles a las tradiciones, se escapan juntas al baño. Yo no podía vivir en esta casa. ¿No? ¿Por qué? Pero si estás viendo el ladrillo este de cristal que está ahí en bola y... Se le sinúa. Anda, mira. Pero si tú vives solo, justamente, ¿qué tienes miedo a que te vea? ¿Quién? Mira, mira, mira la combinación. Un trabello de... O sea, la versión mala de Marilyn con... Esta es... Porky. Porky. No es Porky, es la cerdita Peggy. En esta posición. Lo que más me ha causado gracia en el baño ha sido toda la colección de figuras y muñecos que tiene dentro del baño. Oye, ¿te has dado cuenta? Aquella foto. Hostia, que es de él en pelotas. ¿Estás comprometida? Es bonita, ¿eh? Esa foto que tiene él, como su madre detrás del mundo, encima del espejo, que tú te miras al espejo y está viendo a este hombre con estos peditos. No me encuentro nada de gusto en esta casa. Está pasando los batales, el metré. Y aparte, los ladrillitos de cristal en el cuarto baño, que va uno a... El pavés, ¿qué pasa con el pavés? Bien bonito. Hace pipí o popó y le está viendo Santo Cristo. Pues no, no. Ensalada de estrella de la muerte, que están de muerte, acompañada de empanada... ¡Hardlemore! ¡Hardlemore! Gracias, mi amor. Bueno, la estrella de la muerte sí que es la nave de Darth Vader, que antes me he confundido. El Darth Vader, que es el malo más malo de la historia del cine. Es que me alucina que todo el mundo le mira así como... ¿Pero de qué está hablando? No. El de la guerra de la guerra... ¡Soy tu padre! ¡Con tu padre! Hay que ver lo que estoy aprendiendo, porque yo no he visto ninguna película de esas. No, no insistas, Miki. Es que todos se miran así como... Es que la guerra de ciencia ficción no me entero yo muy bien. Hombre, pero la guerra de la guerra es el clásico, no es para. Pero nos gusta. Bueno, chicos. ¿De dónde has sacado la empanada? Esto es como otro sándwich. ¿Qué? Si es que hoy en la noche los sándwiches, lo dije ayer, os dejé pistas, ¿no? La noche de los sándwiches. Yo es que soy tan simple que tengo que hacer cosas simples. ¿Esto de dónde vas a hacer? ¿Ah? Imagínate. Del horno. A mí no me ha ofendido, porque con la de problemas que hay en el mundo, por dos sándwiches no me iba a ofender. Estás borrachísimo, tío, no me jodas. Aparte, creo que también le faltaba temperatura. Si en su cena nos trajo la carta de su restaurante prácticamente. Borrachísimo. Más me sorprendió a mí eso, ¿no? Raúl cambia de objetivo y después de Miki se mete con Gaby. Pues ya tenemos que poner las gafas de sol, con el anillo que llega. Creo que de cada menú, tú... Cada vez que levantas... Te voy a regalar una foto mía, fíjate tú. No, no, cada vez que lo levantas tengo que hacer, joder. Pero Gaby, es mucha Gaby. ¿Te lo han regalado? Por supuesto. Bueno, ¿eh? ¿Lo dudas? No, supongo, no creo que te lo hayas comprado. Empieza a haber un poquito de mal rollo, o me lo parece a mí. Empieza a salir ahí un poquito a flote el asco de personas que son cada uno. Yo qué sé, tío, no entiendo nada. Que me lo pueda haber comprado. Quisieras tú tener un anillo así, vida mía. Igual no va con su estilo. Yo no tengo que ir a Inmersión. Claro, para ponerse cuerpo, poder poner un anillo así y poderlo lucir bien. No, para levantar el reo con el anillo. Aquí hay un pique muy curioso, ¿eh? Sí, eso parece. No, que va. Me estoy poniendo muy celosa, ¿eh? El comentario de Raúl, bueno, yo no estoy en su cabeza para saber si ha sido con buenas o malas intenciones, o si ha sido impertinente o no. Es complicado. Yo comer y escribir no puedo. Está siendo la peor cena, ¿eh? Están todos súper callados ahí. Ahora voy a servir el siguiente plato. A mí esta idea no me ha gustado. Para seguir escribiendo. El juego de la verdad empieza a hacer efecto. Cuidado. Uy, esto es un loma a la Coca-Cola, que lleva una salsa especial que es de Coca-Cola. Esa guarnición que es, tío, no sé ni lo que es, parece hoy un arroz salvaje o algo, pero no sé. A mí este invento no me ha gustado. No te ha gustado. No, la verdad es que va a crear un poco de confío. Ay, pues a mí no, ¿eh? A mí me ha encantado. Eso ahora tengo en los bajos, pasa con esto. Miguita de oro, te quiero. Eres la mala bruja. Bueno, falta vino, falta algo de bebé. Tiene una pinta ese plato... Uy, 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 uy. El vino tinto lo tengo aquí. Gracias. Hay más vino ahí, ¿eh? Bueno, otro brindis, ¿no? Pues sí, claro que sí. Pues como anfitrión yo creo que ha sido el más divertido, el que se ha currado más. Pues estaremos viendo otra cena, ¿eh? Varias veces ha servido antes a los señores que a la señora. ¡Qué desgracia! ¿Cómo se atreve? Migue, está todo exquisito, pero es que estoy llenísima, ¿eh? Estamos como Boas. Qué buena excusa, está todo exquisito, pero estoy llenísima. Recojo, dejo que termine, tú termina tranquilo. Yo no puedo más. Venga, vale, mierda. Tiene que estar más seco ese lomo. El menú ha sido muy contundente y ha acabado con la resistencia de todos los comensales. El lomo me ha parecido un plato poco original. Original, creativo, en su línea. Y el arroz tenía demasiadas pasas. A que el arroz también le había metido pasas. El segundo plato ya, no sé si es que no lo cogí con ganas o qué me pasó, pero me costó trabajo, me costó trabajo de seguir con él. Con estado de camionero, que tanto le gusta a Raúl. Pero el postre que... Comienza el juego de la verdad. A ver el juegazo, el juegaco. Tamara, aquí por aquí dicen que eres abierta. Ay, mira. ¿Así? Sincera. Ok, mira, no sabía yo. Observadora. Fíjate. Y... Un poco insegura. Toma ya. ¿Qué dices de ello? ¿Quién habrá dicho que es insegura? Pero este juego, ¿cuál es el fin? No, no. Ese calificativo creo que me lo pudo poner Barabara, por ejemplo. No sé por qué me lo... Me lo imagino. Raúl. ¿Ah, yo? Ingenioso. Sí, gracioso, divertido, sobre todo. Bueno, 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 bueno. Algo así como malo. Muy repetitivo. Bueno, 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 bueno. Algo así como malo. No lo ha querido leer, ¿eh? Tu puto juego de mierda. Al menos llevar hasta el final, Miki. Tu puto juego de mierda. Repetitivo. ¿Verdad o mentira? Sí, es verdad. ¿Eres repetitivo? Bueno, pues mira. Muy bien, ¿no? El juego de la verdad que ha planteado Miki me ha parecido... Una mierda. Una chorrada. Sí, sí. Yo creo que es crear un poco de mal ambiente. Yo también lo creo. Este juego levanta demasiadas ampollas. Aquí dicen de Miki. ¿Qué dicen de Miki? Creativo. ¿Creativo yo? ¿Creativo? Yo, que siempre repito Marco Polo. No puedo ser creativo, por favor. Joder, Miki, cada vez te odio más. Barbie. ¿Correcta? ¿Qué correcta, hija? Hijo, eso me suena así. O sea, él esperaba que todos los demás hicieran esto, el teatrito, la performance que está haciendo él ahora. Pero como no haya sido el juego, pues la tiene que hacer él. ¿Y? Sobreactúa. ¿Qué piensa? Sobreactúa. En absoluto. Nada, ¿no? En absoluto. Ni cuando estoy en la tele delante de las cámaras, sobreactúa. Tiene que repetirlo de la tele. Yo soy muy diplomática, aunque hay algún capullo dicho que sobreactúo. No sé si alguien se ha podido llegar a molestar o no, la verdad, pero bueno, ya cada uno. ¿Qué haya pensado que yo sobreactúo? Algunas de las mujeres. Las mujeres siempre somos más retorcidas. Vaya comentario más machista, ¿eh, Bárbara? Yo soy hombre y pienso que sobreactúas y también pienso que eres gilipolla. ¿Ahora qué? ¡Gaby! ¡Otro papel, otro papel, otro papel! Guapisisisisisisísísísima. Pero si tú eres Betty la fea. Peloteo, peloteo. Y Gaby tan contenta, claro, como de ella no han dicho nada malo. Para mí Miki ha sido el mejor anfitrión. Y además me ha encantado su casa. Bueno chicos, pues si os parece, nos vamos levantando y brindamos así de pie y empezamos la verada. Ya se acaba esto, por todo lo alto. Creo que ha sido la peor de los tres. El detalle es como que voy tirando para la vuelta. Es divertido, simpático, se lo ha currado. El menú tampoco lo considero ganador. La velada ha terminado, pero aún tienen que valorar a Miki. Bueno, vienen las puntuaciones. Preparados porque no hay más cenas de esta, de Marbella. El salmorejo, bajo mi gusto, tenía muy poco pan, estaba demasiado ligero y parecía un gazpacho. Los rollitos, esos de bizcocho... Una puta mierda. Con jamón y tal, me parece que es un ingrediente más que cena de merienda. El rollito, para mí ha sido lo peor de la noche, ha sabido frío. Un sándwich, no me parece nada original. Lo que más me ha gustado ha sido la panada. El lomo estaba muy tierno, muy bien elaborado, con una salsa muy rica de sabor. El lomo con ambos, a base de cola, estaba muy bien. El mousse de fresa me ha parecido lo mejor de la noche. Ah, vale, queda el mousse. Ha sido muy buen vino. El tema del sabor y la devoración, digamos que la he tenido mejores en esta semana. La decoración de la mesa ha estado un poco desentonada. Tú contratas ahí a Bob, el florista, para que te lo haga, cabrón. La decoración, los platos, es decir, no se ha esmerado mucho con los platos en cuanto a decoración, flores... Había unos colores por encima del otro, que a mí no me han gustado personalmente. No me gusta que haya frutitas y hojitas de plástico. Creo que ha sido el mejor anfitrión de la semana. Miki, como anfitrión, tengo que decir sinceramente que me ha defraudado muchísimo. Puede que Gaby me haya puesto, ¿qué te digo yo? Entre un 10 y un 9. Aunque suene un poco pedante, pero más que nada, porque la veo que me tiene mucho cariño, ¿no? Yo es que lo tengo muy claro con Miki, además de que por todo en general, yo le voy a dar hoy un 9. Son amiguis, ¿eh? Son amiguis. La manera puede que también me haya puesto una buena nota entre un 8 y un 7. De verdad, de verdad, Miki me gustaría poner de más nota. Pongo un 6. Te la ha bajado por el juego de mierda que has hecho. Entre un 6 y un 7. Voy a ver cuál de estos dos sale a ciegas y el que salga es lo que le voy a dar. Este. Y Raúl... Bueno, ni tan mal. Pues no sé, pienso que va a ser la nota más baja. Lo mismo luego me llevó a sorpresa. Pero es que no para. Está ahí como... No pueden estar quietos, tío. Estoy apoyado como si vamos a grabar esto rápido que no necesito vomitar. Pero puede ser entre un 3 y un 2. Joder, es pesimista. No le puedo dar más nota que un 3. Miki tiene un 6. La puntuación más baja de la semana. Bueno. Que nos hagan el avance ahora. Mañana cierra la semana Gaby Bernardini. Venezolana de padre italiano ofrecerá a sus invitados un menú diferente. Niña colada. Denominación de Erike, el Caribe Sur. Su velada se convertirá en un campo de batalla. Escena os pareció menos creíble. Qué malo. No. Yo, por ejemplo, la de Raúl me pareció la menos creíble. Yo creo que ha sido un poquito de mala leche e incluso un poquito de envidia. El concurso toca a su fin. No, es simplemente que caes mal. Pero es que es lo que hay. Elipsis. Rememba da chip. Este es mi canal secundario. Si de verdad quieres reportajes de calidad, te invito a que te pases por Rememba, mi canal principal. Contenido de calidad. YouTube Verité. Subtitulado por Jnkoil